Y los policías van a estar de estreno. Y es que el Distrito Central será el primero donde los agentes de la Policía Nacional Civil estrenarán nuevo uniforme. Hoy el Ministerio de Gobernación presentó la indumentaria que los agentes de seguridad pública que retornan al tradicional azul de épocas pasadas, lucirán. Este será el nuevo uniforme para la Fuerza Regular de la Policía Nacional Civil. El cambio se realizará en enero de 2013, en el departamento de Guatemala, hasta cubrir todo el país en los próximos tres meses. Es un color que da más confianza a la población y además de eso, pues le estamos dando más comodidad y mejor calidad a los uniformes de la PNC. El nuevo traje tiene características especiales para que no pueda ser falsificado. Los códigos y la nueva tela lo garantizan, aseguró el viceministro. Su adquisición, dice, fue realizada por la industria militar. Trae códigos, trae especificaciones especiales que van a poder ser fácilmente identificables. Tienen etiquetas a la vista con la identificación de la Policía Nacional Civil. Tienen códigos dentro de la tela. Las unidades élites tendrán un uniforme de comando. Su diseño es camuflajeado. El ruedo irá dentro de las botas y usarán boina que lleva la insignia de la unidad a la que pertenecen. Estamos hablando de la DIFEP, de lo que es la SAIA y lo que es las unidades de antibombos. En pocos días el uniforme actual quedará fuera de uso. Cada gente recibirá dos uniformes y entre los planes logísticos se ha contemplado entregarles uno cada seis meses. Actualmente tenemos ocho mil uniformes que ya están aquí en bodega y para abril tenemos cuarenta mil nuevos uniformes. Los agentes y oficiales utilizarán gorra. La de los agentes tendrá las iniciales de la PNC. El traje de uso exclusivo de la Policía Nacional Civil contiene códigos de seguridad y referencias del agente al que le fue asignado. Por una Guatemala en paz, Eseli Contreras y Rafael Ovalle.